Pronto se espera que concluya la cosecha de café 2021-2022 y en Copeagri y RL ya han recibido alrededor de 100 mil fanegas de café, lo cual califican como muy positivo. Según las proyecciones que tienen, esperan alcanzar unas 115 mil fanegas, pues aún hay zonas que tienen producción, sobre todo las más altas. Hemos tenido un proceso muy exitoso, nosotros a nivel de la unidad de café, pues hemos tenido una planificación de todo lo que tiene que ver con la cosecha, la presente cosecha, 120 lugares de recibo, ¿verdad? En este momento tenemos recibidas 100 mil fanegas de café, estamos estimando lo que nos queda en el campo, ¿verdad? Por cosechar y diría que vamos a estar terminando la cosecha entre las 110 mil, 115 mil fanegas de café. ¿Solo Copeagri? El gerente de la cooperativa precisó que el crecimiento del precio en el mercado internacional trae muchos beneficios a los productores. Hemos encontrado una muy buena respuesta de los asociados y asociadas productoras, el precio en el mercado internacional ha crecido de manera importante y pues también las estrategias de los competidores en términos de adelantos han sido muy diferentes y bueno, este, para beneficio del cantón y beneficio de los productores, pues vamos a tener en esta cosecha liquidaciones mayores, ¿verdad? En términos de precio por fanega pagado al productor y esto pues nos alienta y nos motiva a continuar buscando estimular la producción de café, porque es el otro gran motor de la economía. El café es una de las actividades productivas más importantes del cantón y genera empleo dinamizando la economía. Por esa razón en la cooperativa se trabaja un proyecto de almacenado de café con el fin de que se puedan estar renovando y aumentar la productividad. Una opción productiva, un motor que por la historia del cantón ha significado bienestar y nosotros también a través de un proyecto muy singular, un proyecto especial que le llamamos AgriFrag, estamos brindando a los productores almacenado de café de muy buena calidad, ¿verdad?, para que el productor lo pueda plantar a tasa cero y en el año 4 y el año 5 devuelva a Copeagri el 50% del valor de ese almacenado y podamos no solamente sostener la caída en términos de producción del cantón, sino que aumentar la productividad por hectárea, que es el gran reto. Evidentemente mejorando la calidad de las tasas de calor que tenemos de las diferentes variedades y buscando variedades que sean resistentes a las enfermedades y plagas que típicamente nos impactan. Por medio de este plan han distribuido más de 3 mil plantas. Ahí tenemos también un plan ambicioso, ya llevamos más de 2 millones 200 mil plantas a través de este proyecto y en general en los últimos años más de 3 millones de plantas distribuidas a través de la unidad de negocio café. Así que vemos con optimismo, con esperanza el futuro de la industria del café en el cantón de Pérez Celedón. La actividad cafetalera en el cantón está creciendo nuevamente.